Música Así, así, amor Sí, gris Hoy tu sufrimiento en todos los ojos La infidelidad volvió a tu corazón La crema volada sin sufrir Y al nombre que tu amamos a tenía mujer Siempre imaginándose el incó Tan sincero y transparente como hoy Hoy tu corazón perdido en los ojos Culpa de a mi nombre que te ganó Y que te ganó Como dice Llorar y no puede explicación Y su En su corazón Se pregunta cómo me lloran Después de haber perdido Tanto sufrirá Tanto sufrirá Tanto sufrirá Asi, así, amor Tanto sufrirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!